Foliculitis en perro. Causa, síntoma y tratamiento. Hola a todos los amantes de los perros. Hoy abordaremos un tema importante para la salud de nuestros amigos peludo. La foliculitis en perro. Número 1. La foliculitis es una inflamación de los folículos piloso en la piel de los perros. Puede ser causada por diversas razones y puede resultar en la molestia significativa para nuestro amigo peludo. Número 2. Las causas de la foliculitis pueden variar desde alergias y infecciones bacterianas hasta problemas hormonales. También factores externos como la humedad y la higiene inadecuada pueden desencadenar esta condición. Número 3. ¿Cuáles son los síntomas de la foliculitis en perro? Presta atención a la piel enrojecida, protuberancia, picazón intensa y en casos más graves incluso la formación de pústula. Número 4. Si sospechas que tu perro podría tener foliculitis, es esencial acudir a un veterinario. Un diagnóstico adecuado es fundamental para determinar la causa subyacente y el tratamiento adecuado. Número 5. El tratamiento de la foliculitis puede involucrar la administración de antibióticos si la causa es una infección bacteriana. Número 6. Para aliviar la picazón y la incomodidad, el veterinario podría recetar medicamentos tópicos o champús especiales. Es importante seguir las indicaciones del veterinario para garantizar una recuperación exitosa. Número 7. Con el tratamiento adecuado y el cuidado constante, los perros con foliculitis pueden recuperar su comodidad y bienestar. La paciencia y el seguimiento son clave para una recuperación exitosa.